Miren lo que acabo de conseguir, oh hombre, al fin la tengo señales y señales No, no es cierto, de hecho quiero agradecerle otra vez Mesarios, muchísimas gracias por prestarme tu cuenta Ya saben que yo soy un lazy ass motherfucker que no le gusta el grind Este, pero me gusta probar las armas, ¿verdad? Hoy tenemos la cima de la montaña Es la recompensa pináculo de hace como 3 temporadas Ya tienen chorro, pero pues ya saben que los huevotes me pesan Y pues yo no acostumbro a jugar competitivo Pero aquí, gracias, de verdad que muchas gracias por prestarme sus cuentas para probar las armas Porque no sé qué sería de mí Bueno, este, la cima de la montaña tiene esta ventaja que se llama micromisil Esta arma dispara en una línea recta y tiene un gran aumento en la velocidad de sus proyectiles Fíjense que la estuve probando hace ratitito y me gustó mucho Hagan de cuenta que es como un fusil de fusión Es como Jotun, pero dispara hecho la chingada Entonces está muy genial Claro que sí, pues tienes que atinarles un poquito Y tienes que más o menos ver la trayectoria del misil Y todas esas madres Ya vamos perdiendo como es costumbre, ¿verdad? Bungie, este... Bungie acostumbra ponernos en partidas empezadas Pero pues vamos a empezar a partir madres, ¿verdad? Hola, perro Les digo No, 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 no A lo mejor vamos acá Ah, perro Este lanzagranada sí sirve ¡Ah, perros! No manches Ay, ma, va Nada más atínale a algo que no sea la pared Ah, no manches Oh, buena, cabrón Pero... Pela, pelas ¡Bitch! ¡Oh! Ah, rayos Pensé que iba a salir en ese instante Pero pues no ¿Dónde, perro? ¡Nita! Bueno, a ver ¿Dónde, perro? Dije ¡Nita, cabrón! ¡Sal, bitch! Ya sé que vas a salir Pendeja Yo también Mira la otra No, hombre No Cuidado ¡Oh! ¡Dudes! ¡Está bien genial! Está bien, bien padre La cima de la montaña ¡Ay! ¡No, no te creas! ¡No te creas! ¿What? ¡Bitch! Vamos a ganar esto, señores Venga ¿Dónde está? Este cabrón No, no No, no No, no Para ver ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bitches! ¡No manches! Muy bien ¡Oh! Se murió Neta Enemigo Venga, señores Vamos a recuperarnos Vamos a hacer esto Vamos a hacer la hazaña Neta No se murió ¡Eso cabrones! ¡Venga! Vamos a quitarle la ventaja A esos cabrones ¡Ah, perro! ¡Manchas! Es que se me hace raro Que en algunos casos Ni siquiera les hace nada Esta cosa ¡Ja, ja, ja! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Pela, pelas! Probablemente Pueda tener otra vez Mi super, Dudes Es algo muy bueno ¡Ay, cabrón! ¡Oh, rayos! Bueno, ya no empatamos Ya nos la pelamos Pero ese güey ya mamó Y creo que podemos agarrar Aquí ¡Uy, güey! Es que este cabrón Muy bien, Dudes ¡Cuidado! Este, güey ¡Ay, güey! Es que viene un cabrón aquí ¡Uy, güey! ¡Rayos! ¡Uy, güey! Granaduki ¡Venga, Dudes! ¡Venga! ¡Ja, ja, bitch! ¡Oh, vamos a ganar! ¡Venga, señores! ¡Muy bien! ¡No manches! ¡Qué buena, cabrones! Pero está bien padre Contra escopeteros Te sirve mucho Más cuando eres cazador Porque, pues, puedes saltar Muy rápido Este, cuando saltas Le das al piso O cuando ya se barre Porque siempre se barren También pendejos ¡Pum! En la cola Con una granada ¿Verdad? Bueno, Bungie Ya empezó con sus pendejadas ¿Verdad? Y ya nos pusieron En el mapa del Del vagabundo De caca No, no tengo problemas Con el vagabundo Sino que me caga Este chingado mapa No disparó ¿Qué onda? Kill I'm so sorry Le di a lo imbécil Y creo que funcionó De cierta manera Oh, ese güey Pobrecito Ah, perros Oh, no, no, no Quídate Ajá, ¿en serio? Ya, güey Cállate Vamos acá Oh, rayos Neta Ándele, perro Ah, métete en tus asuntos Swordwave Con una chingada Spawns Oh, apenas le iba a dar En la cola Con este lanzagranadas Oh, muy bien Oye Mi like Híjole I'm so sorry Yo quiero ese amo No Muy bien No, no, no Ah Muy bien Allá Creo que aquí abajo Muy bien Muy bien Oh, duro Eh, perros Vengan Ah, qué buena Imbécil Como quiera Ibas a morir, ¿verdad? Pero qué buena Estúpida Neta Cállese, güey No manches Oh, ese güey Todavía vienen aquí Así que vamos a hacer esto Ah, perro Ah, chingada No le di Bueno, sí le di Es que es el güey De lag Ay, güey No fue baja Muy bien Ah, viene alguien Aquí muy cerca Adiós 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 Right Ay, güey Oh, oh, oh Ni siquiera tenía Moodle Me salvé Al chile que me salvé Muy bien Ahora Creo que vamos a agarrar Al güey que está aquí Muy bien Ahora ya Ay, güey Oye, esa baja Qué pedo, ¿no? Híjole Enemigo Nada más Creo que venían De aquel lado ¿Dónde? Oh, viene aquí Ah, perro Ay, ese güey Bueno, a ver Granaduki Cabronazo Muy bien, dude Acá viene un meco Ah, no le di Oh, qué buena estuvo esa Esa sí Me gusta Güey Muy bien Yo quería ser amo Imbécil Yo creo que ya Y ese güey Qué onda Yo pensé que tenía Más alcance Bungie con sus Spawns pendejos Ah, pero bueno Así que vamos por Heavy, ¿no? Oh, güey Oh, le di a alguien Muy bien I fucking take it, ¿verdad? Ay, güey Es que a veces hasta te hace más daño a ti Que al enemigo Qué onda Siguien persiguiéndome aquí Qué onda Oh, neta No manches Les digo A veces hace más daño A ti Que al enemigo Ah, dime Hasta eso no es tan tan pendeja ¿Qué pasa? No sé, güey Jejeje Muy bien Vamos por el quad Venga Ah, muy bien Oh, muy bien Oh, jajaja MLP Ah, no, no, no Muy bien Eso, estúpidas Muy bien A ver, vamos acá Oh, y hablando de mariqueses Ah, perro Ah, sí la tiné Muy bien, dudes Ah, perro Muy bien, cabrones Muy bien Maman todos Muy bien Creo que van a agarrar Heavy Muy bien Mira con que me den a moda Vamos a agarrarlos por acá Oh, wow Cállese, güey Cállese Tírale, güey Tírale Tírale Cállese a la chinga Muy bien Ay, no tengo ammo, güey Qué peor Eso, teammates No voy a defender, ¿verdad? Ni a capturar Me vale madre Oh Dije, no salió Qué extraño No salió por ahí arriba Y pues no salió Ah, ¿verdad? Porque Ah, perros Jeje Oh, no, 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 no Ah, ¿por qué no disparó? Qué pedo Eso es lo que no me gusta A veces no dispara Nada más no dispara Y ya Ah, buena, cabrón Bien, otro güey Es que he chingado Ya me maté yo también O sea ¡Órale! Muy bien Güey Bueno, pues aquí nos quedamos Qué pedo Bueno, no Vamos a agarrar este Me cuyo Cállese güey Muy bien Ahora Creo que allá Voy a ir por ti Así sea lo último Que haga, pendeja Güey Güey Casi güey Casi me muero a la chingada Te dije que iba a ir por ti No, güey No mames Solo quería matarte a ti, imbécil Ah, no le di What Bueno, muy bien Oh, ese güey Le di con madre Rayos No les dará vergüenza Estar haciendo eso Nada más Mira Ah, no tengo amo Cállese güey Cállese güey Y adiós Jeje Te la mega pelas Muy güey Muy bien Muy muy bien Les ganamos a esos güeyes Toma 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 Cállese Aquí viene otro meco Dune Es tuyo, cabrón Gracias Venga Hay que recuperarnos Vamos a ganarles Dudes Venga Muy bien Muy bien Dudes Esto es güey No hubiera No hubiera recargado Bueno, ahí se quedó Agachadío, ¿verdad? Pendejo Bueno, a ver Vamos a darle A la madre a este güey ¡Ah, perros! Ah, no se murió Dime Tú estás súper débil Alguien viene aquí Bitch, please De hecho Muchas gracias por el amo Paps Espero que no te haya dolido La colota Hasta Desperdicio Amo Para que vean Muy bien Ahora vamos a agarrar Creo que va a salir Alguien ¿Por dónde? Ay, güey Bueno, a ver Vamos aquí Bien Oye Me gusta Me gusta Me gusta Mucho Se ve bien padre A perro Muy bien Vamos a agarrar Este güey Que viene acá No me había visto Mira Aquí van a empezar Salir Así que Muy bien Dispara Antes de que te mueras Por favor Muy bien Aquí sale alguien Neta Ah, perro Ah, perro Dije Neta No fue bajar En la primera Qué raro Bueno, a ver Viene acá atrás Este pendejo Muy bien Es que hay veces Que hace un daño Cabroncísimo Y hay veces Que no sirve Para pitos Pero bueno O sea De que está buena Está padre Mis impresiones finales Sobre la destina De la montaña Yo creo que es Una muy buena arma Es inconsistente De cierta manera Hay veces Que les das Un madrazote Y se mueren De un madrazo Y hay veces Que les das Y te mata A ti O sea Te hace más daño A ti En lugar de al enemigo Eso es lo que No me gustó para nada Este En cuanto a Canse, manejo Y todo eso Está muy buena Puede ser una Excelente arma En buenas manos Estas también Cool días Ya me las estoy viendo Yo creo que vale la pena El grind Espero que les haya gustado El video También espero que tengan Un excelente día Y nos vemos muy pronto Cuídense mucho Bye